Música 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 Me guía, me olvide yo de ti En paz que me dejé ya vivir Me guía, por otro eres feliz Y te recuerdo que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sí, en tuve mis historias Me guía, yo no me intercordé Pero si acaso termina tu felicidad Me guía, yo no me intercordé Si me dejé, ven a ti Música